¡Vaya liada, Manuel, eh! Ya te digo. Pues ponte al revés, ponte al revés, que sales con el trabajo. ¿Así? Sí, con lo fácil que es aquí, tú. Sí, un poco, sí. Sí, hostia, es que no sé, porque no me... Bueno, que lo sepa la gente, que he puesto... Yo había estado tirando los cascos y todo, me sabía mal por ti, me perdona por este... Por este... No, no, no pasa nada, es que no me salía, no me salía. Ya, no, y yo lo hacía al revés y tampoco me salía. No sé si es porque tu página es página deportiva o porque yo qué sé, porque yo voy con el móvil este nuevo y voy haciendo, pero bueno. También perdonar a todos los que estabais allí, que hemos dicho que lo hacíamos desde el de Manuel, que tenía la razón de ser, hacerlo desde el de Manuel, pero bueno, hemos tenido problemas técnicos. Yo ya lo he puesto en el de esto. Vamos a ver si ponemos un poco que nos suba la gente, que teníamos ya 300 y pico allí, ¿vale? Y bueno, ¿cómo que os habéis visto? ¿Tú lo has publicado, que nos veníamos para aquí? Sí, sí, lo puse ahora. Vale, vale, perfecto. Pues está, bueno, primero de todo, gracias. Muchas gracias por estar aquí conmigo y con toda la gente, los carreristas que hay por aquí, los wiki rallies, todo, te doy las gracias de verdad. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Y nada, primero de todo, preguntarte, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando este confinamiento? ¿La familia bien? Sí, sí, de momento la familia toda bien. Yo sigo trabajando y haciendo alguna cosa debajo de casa que tengo el garaje aquí al lado y hago alguna cosa aquí con los coches, pero bueno, poco más se puede hacer. Bueno, sí, es verdad. Bueno, ahora que veo a Dani Cue, también darle las gracias por ponerme en contacto contigo, ¿vale? Y a Tom Longoria porque dice que te obligó a hacer un Instagram. Bueno, sí, me dio un poco la vara. Sí, ahora está, bueno, ahora tiene que estar en todos lados. No, en el Facebook, yo, Julio, perdonad, perdonad de verdad, es que hemos tenido, no nos conectábamos, no sabemos el por qué. Yo ayer lo probé, a mí me fue bien con Cristina, con mi pareja, pero un poco más y ahora me da un ataque, bueno, me da un infarto de probarlo. Pero bueno, ya estamos y vamos a hablar un poquito con Manuel. Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿no? Desde un poco, Manuel Mora cuando empezó, ¿no? Cuando fue el principio de todo, aunque eres joven. Bueno, mi primer carrera fue en 2009, yo conduciendo. Empecé con el coche que tengo aquí en Rally de Grau y bueno, a partir de ahí corrí ese año dos rallies o tres. A partir de ahí ya me empezó a entrar el gusanillo y dije, bueno, nada, esto hay que seguir. Sí es verdad que al principio más bien íbamos a correr, pero a pasárnoslo bien como ahora, pero en diferente sentido, a tirar de freno mano y divertir a la gente. Sí. Y cuándo le das el cambio, ¿no? Eres un tío que ya lo has demostrado con muchísimas manos, súper rápido, rapidísimo. ¿Y cuándo das ese cambio, del espectáculo? Que el espectáculo es el mismo, porque verte pasar por los tramos a fondo como lo hacéis con Iván, pues lógicamente es un gusto para todos. Yo no he tenido la suerte de verte en vivo, pero me he empapado todos tus vídeos. Espero un día no muy lejano poder venir a verte en vivo. ¿Y cuánto empieza, no? A que ves que se tiene que ir a hacer un poco, ya ir a los tiempos y todo eso. Bueno, pues la verdad que más bien empezó porque veíamos que haciendo así el canelo los tiempos salían. Entonces, bueno, en un rally que decidimos, bueno, vamos a intentar irnos a tirar de freno mano e intentar llegar a meta por el sitio y la verdad que llegamos, vimos que hiciéramos un buen resultado y a partir de ahí, pues dijimos, no se puede andar tirando de freno mano así en cada cruz y en cada curva cerrada y vamos a empezar a hacer tiempos, a intentar hacer tiempos, bueno. Y a partir de ahí, pues, fue un ciclo que cada vez llegabas a un rally y quedabas por decirte algo octavo o séptimo y luego, pues, para el siguiente rally querías quedar quinto o cuarto. Entonces, a partir de ahí, yo creo que fue cuando empezó a empezar la verdad de correr. La verdad. Antes de pasarte, como si dijéramos, al R2, al R5 y todo esto, ganaste campeonatos, subcampeonatos. Explícanos un poco. ¿Cómo fue hasta llegar, como si dijéramos que así, a piloto oficial o seomeoficial, que fuiste como seomeoficial, bueno, claramente al nacional? Bueno, nada. Ganar a lo de la Copa del Trofeo Autocolón, que eran todos de Toyota 205, si la llegara a ganar. Y luego, como fue, no corría en ninguna Copa más, ni en ninguna clase, digamos. Yo corría solo en la Autocolón, con las excepciones que pedían para el coche, que era una caja de cambios la que te mandaban, el motor que tenía que ser todos, ocho válvulas y demás, las suspensiones las que ponían, y a partir de ahí, luego fue cuando el mismo Trofeo Autocolón, cuando gané el trofeo, me empezaron a, como a querer llevar a correr con un R2, todo lo de la escudería de Llanes y el Trofeo Autocolón, hicieron su colaboración y consiguieron que corriéramos el primer Rally de Ferrol con un 208 R2 y corrí el Rally de Ferrol, el Rally Princesa, el de Llanes y luego ya fuéramos a correr el Rally de Dubar en Francia. Y sí, corriéramos ahí, a partir de ahí luego ya fue cuando pasé para correr la categoría R2 en tierra y en asfalto. Perfecto. Mira, ahora que tengo preguntas que me he ido en el centro de alguien que me he ido haciendo, bueno, ya estamos casi rozando los 300, ya estamos allí, allí. No está mal, que era lo que queríamos entender. Si volviera a salir un nuevo padrino, Manuel, como fue en su día Méndez, ¿qué te gustaría volver a la élite para demostrar lo que pudiste demostrar en aquel momento? ¿Lo harías o no? ¿O seguirías con el 205 y no te complicarías la vida? No, la verdad, yo creo que sí, que lo haría. Sí, sí, yo creo que ahora lo haría todavía mejor que antes, que me atrevería a hacerlo mejor, porque aquella vez fuera un salto grande, digamos, estábamos corriendo aquí y de repente correr todo, plantarse en el Rally de Canarias, posarte del avión y no saber dónde estaba, es decir, puf, ¿a dónde vengo? Y la verdad que luego muy contentos con los resultados, ganáramos la primer carrera con la R2 y había pilotos del RC en la R2 y íbamos ganando hasta el último tramo que órdenes de equipo que nos mandaron que no nos complicáramos con los del europeo, que lo nuestro era la categoría R2 del campeonato de España, entonces, bueno, decidimos no asumir riesgos y la verdad que muy contentos. Perfecto. Yo lo haría. ¿Te gustaría hacer la Provisión Rally Cup Ibérica? Que ahora que no hay límite de edad. Sí, sí, sí. La verdad que es una copa que siempre me gustó, el coche me gusta mucho cómo va y para conducirlo y todo y sí, no me importaría hacerla. Vale, vamos a... Te hago dos preguntas más y después ya vamos otra vez a mi ritmo. Son preguntas que me vienen haciendo. Aunque no digas el nombre, ¿alguien te ha defraudado en esa temporada? Aunque no digas el nombre, no tienes que decirlo. Perdón, ¿en qué temporada? En la temporada que estuviste con el R2, el R5, con la temporada de Méndez. No, la verdad que no. Son cosas que ya han pasado y la verdad que estoy muy agradecido de todos y demás. Y fueron cosas personales que ya han pasado y prefiero más no hablar de ese tema. Ya está. Fuera, ya está. Eran unas preguntas que tenía que realizar. Ya están hechas. Bueno, te pregunten... Yo creo que Manuel es un tío de carreras y aquí me están diciendo si te gustaría correr en Canarias, si te gustaría correr en no sé dónde. Yo creo que a Manuel le gusta correr en todos sitios. Es lo bueno que tiene gente así. Otra cosa que te iba a decir, Manuel. Viene una revista que... Bueno, el tema Carracero. Yo te cuento cómo fue. Yo sí que he visto... A mí no me gusta. Por eso intento sacarme preguntas que no interesan ni a ti ni a nadie. Intento sacarlas de... Como lo has visto un poco y supongo que has visto algún live más. No me gusta pinchar porque aquí se premia a los pilotos y a los valientes. No premio el marujeo, ¿vale? Pero cuando estuvo Javier aquí y estuvimos hablando con una conversación súper divertida. La gente se pasó muy bien. Sí que es verdad que lanzaron, ¿no? Hostia, ¿para cuándo un duelo? Manuel Mora, Javier Carracero, Javier Martínez Carracero. Y Javier lo dijo súper cariñosamente que cuando quisiérais, que, oye, que teníamos que cuadrar un rally, que lo hiciéramos y tal, ¿vale? Pero yo en una revista vi que tú habías dicho, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. No, no, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Lo digo porque se lió y a mí me supo muy mal que se liara de esta manera y yo intento siempre pacificar el tema. Pacificar porque creo que no tiene que pacificar. Y se dijo, ¿no?, que tú habías dicho que tú habías ido a no sé qué rally de Galicia y que todo el mundo sabía, ¿no?, que podía haber venido Carracero, ¿no? Yo, con lo poco que he hablado contigo, creo que esa respuesta no es tuya. Claro, bueno, ya sabes, mejor que tú no lo sabe nadie y ya sabes cómo va lo de las entrevistas y demás. Tú de un grano así, luego sale un puñado así, entonces yo creo que yo estoy tranquilo en ese sentido y demás. No, no, no. Y te lo digo de verdad, ya has visto que te lo he dicho tal como era, porque lo poco que he hablado contigo que igual la gente se piensa que somos amigos de la vida, no, no, espero ser amigo suyo con los años, pero no somos amigos porque hemos hablado por teléfono. Pero hablando con Manuel, os puedo asegurar que ya sabía que no había dicho eso. O sea, que esa revista, me lo he callado hasta hoy. O sea, hace dos semanas que me llegó a mí un pantallazo y me dijeron, mira, yo puedo decir, tanto por Manuel como por Javier, que Javier lo mimó y habló bellezas de Manuel y sabía que no había eso. Entonces, a quien lo haya escrito, ya lo tiene. Si quiere meter mierda, que se vaya a Salva de Lux o donde toca, que aquí va hablando de carreras. Me he quedado descansado ya, Manuel, porque era una cosa que tenía que decir y me he callado durante una semana larga y, bueno, a quien lo toque, que le toque. Nosotros hemos mirado para el espectáculo, para el espectador, para vosotros. O sea, y yo con Scratch hemos dicho unas cosas que después os contaré, pero bueno. Y yo no me río mal. Manuel, a lo que íbamos, todo el mundo pregunta ese 205, ¿qué es? ¿Cómo lo has preparado? Yo estoy seguro que con mucho cariño, muchas horas, cuéntales un poco a la peña, ¿no? ¿Qué es ese 205? Hasta lo que se pueda contar, ¿eh? Porque Carracedo no lo contó. Lo que me ha dicho es que es tu grupo. No, no, el 205, bueno, casi todo el mundo ya sabe que es un motor 1.6, 16 válvulas de un Seara o de un C2 o que es lo mismo, pero no es de un C2 R2 como hay mucha gente que ha escogido un C2 R2, eso es mentira. A mí me lo prepara un motorista de panes, no de llanes de toda la vida que me empezó a hacer los motores que hay gente que dice no, es que el coche lo lleva a Francia a preparar y es mentira, el coche solo va a Francia a hacer la electrónica y ajustar la centralita con el motor que me hacen aquí en llanes. Sí. Entonces, no es eso. Y luego la caja secuencial que se la puse el año pasado y bueno, una suspensión buena, Tecnoció, que siempre trabajé con ellos y la verdad que el coche va muy compensado con lo que es y la verdad que ahora este año el rally que corrimos en el rally sprint Carrelleva cuesta un poco más ya conducirlo. Ya el coche ya es un poquitín más nervioso y demás, pero la verdad que es un coche que da unas sensaciones muy grandes y yo creo que corre bien para lo que es. ¿Qué le pasaba a Iván? ¿Qué decían? Iván, yo y Iván nos entendemos bien. Él sabe cuándo me tiene que parar y yo sé cuándo a veces lo tengo que también apurar un poco pero él si me tiene que apurar me apura y si me tiene que frenar me frena que es lo que realmente me gusta. Y tanto. ¿Qué te voy a decir? Cuando cuando ves las onboards y ves el paso por fuera ¿no te da miedo, tío? No lo ves como... O sea, desde dentro es una cosa pero desde fuera cuando tú lo ves grabado no pienses hostia ¿cómo hemos pasado por aquí, tío? La verdad, mira es una cosa que miro vídeos de... no suelo ver vídeos muchos de nadie yo miro algún vídeo mío los que pongo de resúmenes en la página pero miras un vídeo de una curva que te está diciendo todo el mundo ¿cómo entraste? no sé qué y lo miro y digo cabrón, Díaz y no da no da tanta sensación como la gente dijo parece que pasas como otro cualquiera no... Hostia puta pues no, eh no, porque estás apretando ¿quién estás apretando? no es que claro he tenido un pensamiento de ti y me acabas de dar la razón sabía que me diría de esto te lo juro Carraceo me dijo que no Carraceo me dijo no, yo veo y a veces digo que pienso que por allí no sé cómo hemos pasado pero bueno ¿qué más Manuel? ¿cómo fueron? bueno, aparte de los inicios un poco como cuando ya después de la autocolon empecé a preparar hostia, ¿cómo fue eso de ir con el 205 apretando a toda la peña con los coches grandes? ¿cómo lo viviste? ¿o cómo se vive? ¿cómo lo tienes que plantear un rally? ¿cómo plantea un rally después de todo esto Manuel Mora e Iván Bajo? hombre, nosotros lo planteamos bien yo siempre que me pongo el casco e intento correr lo más que puedo y siempre lo hablamos yo e Iván bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible no cometer dentro de lo que se puede fallos y y a darlo todo yo me gusta correr hasta el último kilómetro me da igual tengo también una cosa mala que a lo mejor vas como me pasó en algún rally que vas primero del rally a un minuto a un minuto y algo de otro coche y en medio intentar ir muy despacio para llegar a meta y pues no me aguanto y tengo que ir rápido porque si no voy muy desconcentrado y voy cometiendo muchos más fallos que si fuera corriendo de verdad porque me distraigo y digo bueno vamos a intentar llegar a meta y a ver qué pasa y es cuando llega el fallo ¿cómo ves la situación? que vas con un 205 y que estés apretando a coches más grandes cuando llegas a un regrupamiento cuando llegas y hablas con la gente ¿ves esas caras? el rollo de hostia que cabrón este nos está aquí dando y va con el 205 ¿ves un poco de tensión? ¿se nota un poco de tensión en el ambiente? o un poco bueno yo diría envidia a mí me gustaría tener tus manos yo tengo una envidia sana bueno tus manos y tus pelotas ¿no? porque como vas son de esas dos cosas ¿no? pero ¿lo notas? ¿notas un poco de tensión en el ambiente? bueno a ver a ver sí pero bueno más o menos nos conocemos todos y la verdad que con toda la gente me llevo bien gracias a Dios de los que corren y más o menos sí a lo mejor ves un poquitín de piquilla pero piquilla está a tres segundos está a cuatro y yo ya sé de sobra que en el siguiente tramo ellos van a salir a machete entonces yo intento salir un poquitín más rápido para intentar que no me recorten tanto tiempo ¿qué más? ¿qué más? ¿cómo tienes? bueno esta temporada creo que haremos poca cosa ¿no? está bueno pese a esto pero ¿qué tenías pensado hacer este año? ¿cómo ibas a plantearte este año? pues este año íbamos a correr otra vez el campeonato de de rally de Asturias y luego pues correría en Cantabria algún rally los que no coincidieran y pues sí me gustaría si pudiera correr el rally de de Ferrol que es un rally que siempre me gustó que siempre me gustó desde el primer año que fui a correr me gustó los tramos son muy estrechos mucha gravilla y cosas así y a mí es me gustan ese tipo de tramos que sean rotos y luego bueno si yo podía hacer alguna carrera más tal estaba mirando para bajar a a Mallorca que igual está aquí también Esther que me sigue también y me habla mucho para que vaya y estábamos mirando para ir pero bueno ahora como está todo no se sabe lo que se hará vale perfecto ¿qué más? espérate porque tengo que recibir una llamada que va para ti también y os cuento una sorpresa que que tengo preparada pero de mientras un tramo Manuel un tramo un tramo preferido y un rally preferido va rally de tíner o tramo de calle hostia no tienes nadie ¿un ídolo? ¿un ídolo? ¿un ídolo? ¿algún ídolo que tengas? no la verdad que tampoco tengo así a nadie la verdad que toda la gente como Carlos hay como Sebastián lo decía eso para mí ya son unos ídolos entonces no tengo exactamente a ninguno decir esto perfecto bueno ya has dicho que te gustaría correr otra vez o sea salir con un coche más grande para si es que lo podría hacer más bien ahora vamos a pasar o sea que es una pregunta que te iba a hacer ¿con qué coche correrías? y tal pero bueno es lo que decimos ya has dicho que esto yo de mientras a ver aquí vamos a ver lo que te pregunta la gente porque aquí la gente se está partiendo pero bueno que te admiras pero claro esto es quien me admira amor a ti es que ¿sabes? quien nos gusta mira Claudia dice que es pura magia verte conducir mira Miquel dice te riñe cuando bajas del coche ya que te aconseja en el tramo y sabes que se puede pasar más rápido esto supongo que lo dicen de Iván a Iván también lo tendré esto se lo pediré se lo pediré a ver te esperan en Galicia verlo en vídeo va como un tiro claro para hacer preguntas tío que yo me he estresado con el cojones de de Instagram te preguntan que cuando vendrán a correr a Cataluña ya yo la que pueda lo invito a correr la que pueda está invitado y van a correr a Cataluña o lo que sea que no se pasan pero bueno a ver mira Nacho Nacho es un un buen un buen un buen compañero de aquí de los lives cada noche dice Manu quedaste contenta en la tierra con el R2 y te gustó buscarás hacer algún programa en el CER o seguirás centrado en el asfalto gracias por ser tan espectacular y gente tan humilde nada la verdad que que sí la tierra me gustó mucho y en alguna entrevista ya que me hicieron sí dije que que me gustaría correr dentro del campeonato de España otra vez del nacional pero que tampoco me importaría correr en tierra fue una cosa que que me gustó mucho más ya más que nada porque aprendes muchísimo aprendes mucho porque corres solo sales a correr no tienes ni que corregirla ni nada para corregirla tienes un ordenador si quieres en asistencia a una tabla y a corregirla gracias a ver un momento que esto esto que vamos a hacer ahora es un poco de trileros a estar atentos todos Manuel mira quien tengo aquí señor Carracero señor Carracero aquí está Mora te escucha bien bien tú un saludo Mora espera espera sí hombre sí hay que echarla sin problema bueno escuchar una cosa que os voy a decir a los dos ¿me escucháis bien? sí por parte de Scratch ¿vale? hemos encontrado la viabilidad de que vengáis tanto tú Manuel como tú Javier al radio que hemos mirado que os quede a los dos puntos al radio sprint de Carcabelo o algo así se llama creo que es Carcabelos sí ¿vale? Carcabelo puede ser correcto Carcabelo pues que vengáis los dos sin tener que tener problemas hemos buscado un sponsor y nos lo nos lo aboran todos ¿vale? tanto inscripción como teles un problema aparte de la revista Scratch lógicamente lo haremos en febrero porque ya este año ya no lo hacen pero bueno os lo quería decir a los dos pero como esto no se puede partir pues lo hacemos así de manera un poco un poco de bueno de ir por el campo pues muchas gracias nada que ha quedado registrado con 460 personas ¿vale? y y no es para Manuel a mí me dijo Javier que que a él no le gustaría estar en el último tramo con un segundo de diferencia jajaja 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 eso es lo malo jajaja 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 pero se fijaron hemos dicho vale 470 o sea segunda 478 se está liando un poco ¿vale? de verdad no vamos a colgar aún con Manuel daros las gracias a los dos sois dos muy muy grandes me habéis hecho sentir muy bien porque yo no tengo no es mi oficio ser entrevistador ni para mí no es una entrevista sino es pasar un buen rato con los amigos ¿vale? lo hemos hablado con con Ferran de Scratch y y hemos encontrado pues a un sponsor que que le planteamos de que estuvierais juntos para por el espectáculo de las carreras porque creo que la gente se lo merece tener a dos grandes como vosotros en un rally y y dijo lógicamente que sí ¿vale? o sea que por nuestra parte ya lo sabéis y por mi parte pues encantado de de que siempre ¿no? Javier le dije oye que voy a hacer una cosa el sábado y ¿a qué hora? ¿a qué hora? Javier no te pillaré durmiendo te pillaré un poco antes lo que hemos tenido problemas Javier hemos tenido técnicos con con Manuel que no se nos conectaba en Facebook pero al final hemos acabado aquí sí ya me fijé ya me fijé que no se escuchaba bueno nosotros soy un colaborador colaborante que este es medio de comunicación bueno pero ahora 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 es la clave y aparte aquí estamos entre coleguillas que no hay problema sí hombre es una risa bueno muchas gracias al patrocinador EBS por ya os diré Dili Javier Dili desde aquí agradecer ese patrocinador y bueno por echarnos una mano y y bueno este mundillo que está en cargo pues nosotros somos pilotos que yo pienso que tanto como yo bueno pues hacemos casi todo en el coche y y bueno pues nos viene bien sí que nos he hecho una mano y muy agradecido nada hombre agradecido ya te digo yo creo que de cara al de cara al espectáculo que es lo que tiene que ser y de cara a los espectadores ¿no? a las punetas yo creo que si conseguimos que a los dos por calandario y por todos vaya bien yo creo que será una cosa magnífica bonita y espero estar allí yo con los live y liando un poco la patraga que es lo que al final a mí me gusta hacer pues sí señor así es como es vale muy bien Javier muchas gracias por entrar en directo a ver y tenderle y tenderle esta trampa a Manuel no no para nada yo encantado un saludo para ver y me seguiré así y ganó vera sí a tope Javier que vaya muy bien venga un abrazo fuerte Javier gracias chao chao bueno bueno pues esto era esto es lo que teníamos Manuel que te tenía que decir lo he intentado acordaros todos la verdad es que nos ha costado lo suyo pero bueno nos han dicho que sí sin problema el sponsor y nada ya está aquí lo hemos dicho con toda la peña ya nos podemos y espero ir hablando con vosotros ir a a encontrarlo gracias ya te digo a Ferran que se ha movido por el entrevista scratch se ha movido y tal y bueno y Tania Tania la lo organiza que esa no digas más cosas bueno Tania la tendré la semana que viene Tania la tendré la semana que viene bueno un poco de todo un poco de todo gracias a todos yo lo planteé hostia había una cosa que la tenía en la cabeza de cómo hacerlo después de ver esa noticia me dije no puede ser que Javier se me va a cabrear no puede ser y bueno la quería desmentir contigo porque tenía claro que no lo habías dicho lo vuelvo a repetir y ya está y ya está Manuel ¿qué más? mira Carracedo está aquí está aquí nos está controlando y Tania también está aquí y ya se ríe y a Tania da igual bueno preguntas para Manuel que que queréis preguntarle lo tenéis aquí que es difícil de encontrar Manuel bueno decir perdón Manuel déjame hacer un apunte Tania la escudería de Tania es toda hecha por mujeres yo quedé flipado cuando me lo dijeron ¿vale? y hostia pues un 10 un 10 por Tania y por todo ese equipo entonces a ver tendremos que organizar también el autocar porque aquí claro aquí vendremos de todos lados de España o sea que que se vaya preparando el pueblo que venimos mira Gávila te pregunta ¿con qué época de rally te quedarías? Grupo B Grupo A Kid Car Super 1600 Super 2000 Polray Car etcétera es un coche que me gusta mucho y sonido todo claro mira si si Isaías un tío rápido pero de verdad año 2016 corriestes con el Fiesta R5 RMC chasis 98 es que aquí hay cada wiki rally que flipas tío ¿cómo puedes saber el chasis? bueno igual no me lo pregunto ¿te gustó el coche? si si la verdad que si es un coche cuesta un poco al principio conducirlo porque pasas de un tracción delantera a un 4x4 y yo creo que pasando un tracción delantera a un 4x4 pincha un R5 o sea un Sierra hubiera ocurrido el rally de Pravia con un Sierra y ya también la verdad que notaba la diferencia en las curvas no puedes entrar como un tracción delantera tampoco a la hora de salir y demás pero si la verdad que si mira Ferran dice gran duelo para abrir temporada si la verdad es que si temporada que viene nos tenemos que esperar hasta febrero no liéis ninguna Manuel si salís a correr este año el coche entero mira te preguntan el peso el peso de tu 205 y los caballos si se puede decir el peso 875 con 2 litros de gasolina o 1 y caballos 220 mira flip a a ver a ver que me ponga ¿qué noticia falsa ha compartido More en Facebook? es que da igual da igual no no quiero ni da igual Guti dice que eres de Cataluña no no aquí hacemos un autocar si hace falta o no sé ya lo haremos hostia Cristian Noria te dice que qué evolución le harías al 205 Cristian Noria te pregunta qué evolución le harías al 205 ahora ahora ya las evoluciones ya están allí ¿no? se puede evolucionar se puede evolucionar el motor pero va a subir pocos más caballos y cuesta mucho salen muy caros ya los caballos a partir de los que hay y ya me lo ha dicho el motorista que no merece la pena y hasta aquí entonces el coche va bien y yo creo que ya se quedará así y ya hasta que lo deje en el garaje aparcado hasta que alcance de correr mira Igor te pregunta Manuel ¿los números de tus notas son la marcha que es? no no tiene por qué no no por ejemplo no suele coincidir ya mucha gente me lo preguntó al principio sí hace dos años o así sí iba más por la marcha pero ahora no coincide por ejemplo una cuatro puede ser en quinta una dos puede ser en tercera según más bien ya 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 lo ubico bien ya las entiendo esa duda sí mira Carla se hubiera montado Fera conmigo en un test que hiciéramos con ellas y me dijo que las notas que valían que no has cambiado para liarme y la verdad que las entiendo muy bien y bueno y como pero si se nota no hace falta que lo jures carlas llenas te preguntan ¿cuándo puede valer hacer un 205 tan cojonudo? y hace un año o dos que paré de calcular porque empiezas a sumar a sumar pero más tarde Jorge de Sorio nos dice que también allí 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 iremos bueno que se preparen que acaben los que ya verás tú mira Pablo sensaciones tras un accidente frustración rabia no la verdad que no todos los golpes que que tuve que tampoco entre comillas que pegar a muchos los que pegué más bien estaban dados ya y si fuera siempre digo una cosa a Iván a mi copiloto a todo el mundo a los amigos a la asistencia a todo si pego por ir despacio entonces me iba a dar mucha rabia entonces si pego por ir rápido es una cosa que ya cuando pones el casco y te pones en la salida ya ya lo sabes que ya no es ni un fallo tuyo ni un fallo del copiloto ni un fallo del coche porque el coche tú vas conduciendo y sí tú puedes ir muy seguro pero se te puede romper una rótula de suspensión como ya me pasó una vez y entonces ya ya no depende de ti ni de copiloto ni de nada entonces o llegar a una curva y encontrarte aceite del coche delante entonces cosas que ya no tienes que hacer antes de salir mira Samu te pregunta semejante al 205 ¿qué coche te gusta? el 205 pues no sé así así coche tipo coche pequeño o sí supongo que sí tipo 205 tipo coche pequeño pues me gustaría un Sasso bueno que tuve uno de calle nueve años y lo tuve pensado hacer para correr y luego pues no lo lleve a cabo pero sí me gustaría tener un un Sasso probar un Sasso bueno correr con un Sasso bueno es muy juguetón el coche Albert te pregunta Manuel ¿qué opinas de Iván Ares y cómo lo ves ahora de cara al futuro? Iván Ares también es un gran amigo ya quitando de que es un muy grande piloto y la verdad que me ayudó mucho él el equipo de él el equipo de él y todo para el Rally Princesa estrené un coche que acababan de montar entero sin nunca probarlo ni nada nadie lo estrené yo en el Rally Princesa y la verdad que muy orgulloso de ellos y yo creo que ahora mismo está está demostrando que está más que nunca preguntaban por aquí se ha cortado un poquito pero bueno se ha entendido tengo que enchufar la batería ah chupa 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 tranquilo sí ya está tranquilo hemos pasado más cuantos a ver que había una por aquí también interesante que decía aquí tienes aquí tienes Iván dice ahora se va a pasar al asiento derecho Arnau dice sí Iván me lió esta semana estoy montando estoy montando otro 205 un 8 válvulas como el que se corría en Autocolom en el trofeo y me lió me llamó esta semana y me dijo que si cuando lo tuviera montado que si se lo dejaba para una subida y le dije que sí sin problema pero luego ya no le bastó con eso que me dijo bueno y por qué no un Rally Spring y cambiamos los asientos tú de copiloto yo de copiloto y dije venga está hecho dije yo siempre y cuando me hagas caso en las curvas en las que son de segunda de tercera de cuarta y todo y dijo que sí entonces pues como no él sufra a mi lado pues me tocará a mí sufrir a la de él yo creo que sí ¿tiene manos o no? ¿lo veremos ir rápido o no Iván? bueno el calentuco es pero pasas un poco miedo con él vas por la topía y parece que vas en un globo Nacho te pregunto si llevo las mismas notas en asfalto que en tierra no y de las mismas mismas no porque en tierra tienes que coger muchas más referencias y es mucho más difícil encontrar en tierra referencias lo poco que he corrido porque claro en asfalto sí coges una señal coges un un árbol coges una casa coges algo en tierra es mucho más difícil entonces las notas tienes que cambiarlas algo y apuntar los metros muy exactos y tener asimilado lo que son 50 metros 100 para tenerlo claro claro mira una pregunta también curiosa ¿has tenido alguna oferta para volver a la nacional? no oferta oferta de digamos llegar y correr no pagando Marqué que tiene un 205 también aquí en Cataluña te pregunta ¿qué puente trasero llevas en el 205? de un 309 GTI un 309 GTI o un 205 GTI es prácticamente lo mismo ya está Mark ya sabes lo que tienes que montar pero después te falta montar esa mecánica también si no es puente a ver a ver aquí ¿has pensado en cambiar de coche? no 205 a ti te gusta mucho ¿no? sí no la verdad que pude venderlo ahí atrás y la verdad que empecé a pensarlo mejor y dije ¿para qué voy a venderlo? si luego si compro otro coche pequeño no sabes cómo está tampoco y yo creo que un Clio o algo de eso sí es mejor que el coche mío pero prestaciones y demás yo creo que va a ser parecido y yo creo que voy a hacer los mismos tiempos con un Clio que con el mío entonces no merece de hecho aquí lo preguntaban Manuel decían alguien ah perdona digo que por aquí lo preguntaban decían te cambiarías de coche has pensado en cambiar de coche después te decían ¿qué coche te quedarías aproximadamente sobre unos 20.000 euros? ¿sabes? o sea haciendo un poco la parábola de 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 hacer un cambio de coche ¿no? de de aproximadamente ¿no? porque ¿qué coche te comprarías por 20.000 euros? pero ya lo habéis dicho tú está un poco bastante gente contestada sí 20.000 euros sí hay 106 hay 106 buenos hay sasos pero es lo que te digo yo va a ser lo mismo que con el mío así acaso los sasos no hay ahora mismo yo toda la gente que corre no conozco nadie ¿se te corta Manuel? un poquito sí se ha se ha cortado un poco Manuel tranquilo ya está ya ha recuperado que eso lo que digo que todos los coches que hay ahora mismo pequeños más bien uno que otro están todos armados bien pregunto por aquí si te podrían ver en algún rally en Francia pues la verdad que este año cuando subí hacia la electrónica a DTM Motorsport lo hablé con con el dueño de DTM y la verdad que estaba pensando para ir a correr a uno no sé cuál porque me hubiera dicho él que ya me ya me iba informando en cuál podíamos correr y la verdad que sí me gustaría porque allí hay coches buenos hay gente buena y la verdad que pues ¿por qué no? Mira José Hernando del Canario lógicamente es de Alicante pero bien Canarias un gran amiguete aquí también de los likes te pregunta Manuel cuando corriste en Islas Canarias ¿has tenido que cambiar mucho el setup por el asfalto de la isla? Bueno la verdad que no me acuerdo muy bien cuál era el primer tramo la verdad que del primer tramo al segundo sí hubo que cambiar mucho porque el green de allí el asfalto un tramo agarraba mucho el otro deslistaba más y iba preguntando a la gente que ya hubiera corrido allí y me iba diciendo lo que lo que tenía que ir haciendo y la verdad que sí hay hay diferencias y ya no más de Islas Canarias hubo más diferencias en el rally de la DG que tuvo que cambiar todavía más había tramos más estrechos más tal y tuvo que variar mucho Pregunta un tal Iván Mitch que supongo que te suena Pregúntale en Tine 2018 cuando le dije que nos íbamos a matar Iván eso es que pasa que ya lo he escuchado varias veces Ese día fue en el segundo tramo de empezar el rally llegando casi a meta se me rompió un muelle del acelerador y el coche quedó acelerado a tope y quedaban como cuatro curvas así de de segunda y luego ya salí a Spar una zona rápida en bajada que lo teníamos apuntado posible fondo y y que se podía pasar a fondo entonces ya me dijo ten cuidado que que el coche se queda acelerado y tal y le dije no te preocupes que total es que esas fondos están metas y él decía que se bajaba que no seguía en el siguiente tramo pues sí es que yo creo que no sé no lo conozco a Iván y no creo que te enfades conmigo Iván pero es un rollo que se queja pero le va al morbo porque se queja y se vuelve a subir y otro se sube si él te dice yo no me subo mal vale pero si el tío se queja pero se vuelve a subir le va le va la verdad que es un muy buen copiloto siempre se lo digo y tanto él sabe él sabe bien yo lo miro él me mira y sabe yo sé mirándolo a él lo que lo que él quiere y así y nos entendemos bien a ver eh qué preparación le haría de un saxo 8 árbolas va Edu uy pero es que ojo con Manuel que se ve peligroso también con herramientas sí bueno a ver un 8 válvulas pues se puede hacer un motor 8 válvulas que corra bien yo sé de algún motor 8 válvulas de 167 caballos 157 160 y la verdad que un 8 válvulas haciéndolo bien tiene muy buena rabia muy buenos bajos yo diría que tiene hasta más bajos que un 1.6 16 válvulas como el que tengo yo si está bien preparado pero depende de lo que quieras invertir y todo como todo claro y tanto ¿qué coche utilices para los entrenos? ¿cómo sueles planificar las pasadas entrenando? pues yo entreno con el coche que tengo dos y uno es el curso para trabajar siempre a diario y entreno con ese coche con un Golf 4 de gasoil y la verdad que pues voy a entrenar con él y una de las pasadas que pegamos pues intento pegarla rápido dentro de lo que se puede y la verdad que el coche para entrenar da igual uno que otro porque de la hora de entrenar a la hora de correr hay gente que dice que no cambia pero sí cambia porque hay curvas que no puedes entrar por otro carril y luego llegas ahí el día del rally y la tienes apuntada de a fondo y cuando te pones a entrar dices tú a fondo mira Igor te pregunta ¿usas mucho el freno de mano en las curvas rápidas? ¿por qué? pues ¿por qué? pues porque el coche el 205 de adelante agarra bien pero hay alguna zona rápida que cuando vas muy rápido muy rápido cuando te pones a meter el de volante no sé si es sensación de que de que me da a mí o yo creo que más gente que lo probó así y al coche va como de morro muy que como que se quiere escapar el morro largo entonces yo prefiero más tocarlo un poquitín yo con el de mano para que para que vaya un poquitín deslizado para que no se vaya de morro cosas por eso Mira Alfonso te pregunta también pregunta curiosa ¿por qué no te lanzas un año acá a la Suzuki Swift nacional? Sí es una copa muy buena que que lo estuvieran mirando también para correrla justo cuando iban a cambiar de coche estuvieran mirando todo y y ya tenía mirado para comprar el coche y todo a a uno de de Santander pero luego fue cuando dijeron que iban a cambiar de coche justo al año siguiente y la verdad que me echó un poco atrás porque dije compras este coche corres este año y luego el coche igual no se vende igual lo tienes que tener en casa parado entonces más bien fue por eso pero sí es una copa que me gustaría correr yo creo que es una copa de coches que para lo que es el coche son coches que no meten ruido pero van rápido muy rápido y todos los que hay corriendo van muy rápido son pilotos muy buenos entonces al fin y al cabo es lo que presta correr con gente que te apure y te digas si te duermes aquí me dieron 20 o 30 entonces sí me gustaría y tanto Bruno dice deja a Iván correr en Oznayo sí, sí Iván Iván va a correr donde quiera ya se lo dije él que mira el rally sprint que quiere correr y el coche cuando esté armado se corre ya le dije que tiene que probarlo tiene que probarlo un poco primero y yo ir con el alado y a ver lo que pasa porque si ya probándolo por aquí por donde case ya me me tira el prao o algo ya entonces que vaya el solo Javierín 131 ya lo ha dicho no es que no voy a hacer ni la pregunta porque tampoco está hecha está formulada un poco a mala leche y aparte que no no he dicho ninguna la verdad ya te la he dicho del motor que lleva del coche que lleva tampoco le voy a hacer la pregunta me sabe mal Javierín pero si hubiera estado atento antes ya lo hubiera escuchado lo que ha dicho lo que ha dicho Manuel que llevaba en su 205 si pudiera decir el coche de la historia del mundial de rally cuál sería cuál sería ya lo ha dicho también más o menos un kit car el que sea ¿no Manuel? da igual Vista Xana no sé claro que sí qué coche te gusta de calle y cuál de rally de calle me es indiferente la verdad me da igual uno que otro tampoco soy de mirar mucho para los coches entonces no quiero tampoco tener un coche muy bueno de calle porque sería sería estropearlo en cuatro días porque si voy a a cualquier sitio y me tengo que meter por donde coja el coche y me meto y no miro si se raya si se rompe el cárter soy un poco burro para él me da igual el coche mira Albert hace una buena pregunta y bueno es curiosa venga va Manuel ¿le cambiarías por un viaje de turbo a Carracedo por el tuyo de 205? ¿te gustaría probarlo? bueno se lo cambiaría por probar y ver cómo funciona que el coche se ve que funciona muy bien pero tampoco es un coche que que diga bueno me gustaría correr con él la verdad que el de Carracedo si si es un coche potente pero me daría lo mismo cambiarlo pero está 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 mi es también relación delantera como el mío entonces yo creo que no había problema a ver mira a ver Héctor ¿qué sentiste cuando pasaste en la última pasada en la última curva del rayo de cargas? bueno ahí fue un poquitín sentí de todo porque en el tramo antepenúltimo yo ya vi que el coche fallaba era todo nuevo y llevaba la caja de cambios la secuencial nueva embrague maza el captador del cambio todo lo que se podía poner al coche lo llevaba nuevo es más llevaba hasta en el cajón de los cascos otros palieres que de repuesto que hubiera preguntado a la federación y me dijo que llevándolos bien amarrados y si llevaba lluvias para cambiar que podían y la verdad que lo que te digo el tramo antepenúltimo yo llamé a la asistencia y a mi mecánico y le dije el coche falla el coche va fallando y ya me empezó todo el mundo bueno eso sesión tuya no sé qué y yo sabía que el coche fallaba porque yo no iba corriendo el 100% pero yo veía que el coche no funcionaba y efectivamente en el último tramo cuando nos pusimos en la salida yo iba a abrir el capó para mirar que estuviera todo bien y lo abrí y vi que estaba todo bien pero algo fallaba que cuando nos pusimos a salir el coche no pasaba de 5.000 vueltas o de 4.500 se paraba cada vez que aceleraba se paraba y fue justo el kilómetro 1 y quedaba todavía 10 kilómetros por llegar a meta y pues no fue un tramo fácil parecía que ibas a quedar tirado y no sabías el porqué porque yo llevaba la pieza que estaba mal yo la llevaba atrás pero yo creo que cuando se parara el coche antes de ir a cambiar esa pieza porque era nueva la hubiera puesto nueva para ese rally ya iba a pasar ya el rally tiempo entonces la verdad que cuando llegamos a meta vimos las bengalas y a toda la gente ahí la verdad que fue muy emocionante y la verdad que muy orgulloso de la gente te decía por aquí que hables de los patrocinadores los patrocinadores la verdad que tengo muy buenos patrocinadores este año se me se unió otro de Sermitez de Ventanas de Santander de Torlavega que es los colores que le puso al coche ahora de su empresa y la verdad que bueno bien todos ponen su granito de arena unos más otros menos y gracias a ellos año tras año puedes estar compitiendo y y les debes mucho a esos patrocinadores pero bueno por eso cada carrera intentas hacer lo mejor que puedes para ya no por ti porque tú eres el que quieres hacerlo bien pero más que nada por los patrocinadores te preguntan cuál es el rally que ganaste que tienes mejor recuerdo a ver es que cada rally tiene su cosa y en cada rally tienes tienes todos recuerdos buenos es un rally y son todos recuerdos buenos pero no te sabría decir ahora exactamente cuál pero si tú ganas en un rally y es un buen recuerdo y lo ganas en el siguiente y quieres ganarlo todo pero todos no se puede es claro todo buenos recuerdos nada Manuel que te quieren en Francia aquí tenemos al barito de Racing Manuel ¿te gustaría ir a Francia a correr? ya lo he dicho que sí que ya lo has estado mirando o sea que nos tienes que avisar que nosotros Francia aquí en los catalanes nos queda cerquita a ver hostia teniendo para gastar ¿qué coche comprarías? ¿el qué? teniendo para gastar ¿qué coche comprarías? no sé si tuviera ahora mismo el dinero compraría un R5 eso fijo para correr es un coche que se puede ir muy rápido con ellos yo creo que cogiendo experiencia con ellos bastante y tal yo creo que al fin y al cabo es un coche igual que el que tengo tiene un volante tiene unos pedales y tiene una palanca de cambio entonces yo creo que cogiendo la experiencia como la que cogí con mi coche yo creo que se puede ir muy rápido perfecto Santi ya lo ha contado un poco pero bueno refrescales un poco la memoria de la peña ¿cómo empezó todo? desde tus inicios un poquito como ya lo has dicho pero como hay gente que se ha venido un poco más tarde no eso yo empecé a correr en 2009 bueno miento antes de correr en 2009 yo conduciendo corrí en un rally con mi padre que él corría también y corrí un rally con él y a partir de ahí luego ya cuando yo saqué el carnet y pude pues empecé a correr con mi coche en 2009 y desde 2009 pues hasta ahora no paré ningún año estuve todos los años estuve corriendo eso es lo bueno eso es lo que hace el coche quiere coche señores tenerlo claro las notas quieren notas y el tenis quiere tenis si no es para que esté tirando para abajo carburación o papillón bueno la carburación me gustaba mucho pero era un poquitín raro porque por ejemplo ibas a correr el rally de de tineo o el rally de no sé de de cangas donís y del rally tineo al de cangas donís había una variación en la carburación que que fallaba cuando cogía esa altura el coche empezaba por comodidad y todo papillón tú pones la la centralita y el papillón y si está bien bien programado todo y va el coche perfecto pero bueno la carburación presta también Iván dice rally e pravia 2015 el europeo de históricos cuando ganamos a los italianos de los lancias de tres minutos y nos miraban asustados y bueno eso también fue verdad ganamos el rally cero y claro la gente miraba diciendo ¿de dónde salieron estos dos? era lo que pensaba ¿de dónde salieron estos dos con este coche y ganando a coches que están tantos? pero también ahí Dora Val dice deja el director en el perfil que me he perdido el principio por favor gracias no sé si le quedará al de Manuel yo también lo tengo 24 horas igualmente entre mañana y pasado en revista scratch habrá una ventana que se llama la barbería rafis light que saldrá la entrevista con Manuel bueno entrevista a la charleta amigos que no me gusta Sergio te pregunto si hay mucha diferencia entre la caja en H y la secuencial ¿de la caja en H a la secuencial? sí sí claro que la hay sobre todo a la hora de frenar hay mucha diferencia bueno si tienes una caja en H buena una SMA o algo de Cravo es muy rápida también la caja el problema de la secuencial es por ejemplo yo en mi coche cuando está mojado sí se ve que que si bloqueas bloqueas muy fácilmente y con la otra pues vas quitando marchas y diferente pero sí hay diferencia y sobre todo a la hora de cambiar sin desacelerar eso se nota Manuel quedan 20 se apaga esto 20 segundos ¿vale? le damos a ver mira para mí de los mejores pilotos de España Zurichena Jordi Vladebo un grande también un tío iba muy rápido en el 106 ahora se ha pasado le preguntan un trasera y si no me preguntáis me preguntáis después ¿vale? Manuel le damos unas preguntillas más unas cuantas preguntas más y a cenar ¿has cenado ya o no? no, no pero bueno no hay problema ayer te fijaste que ahora me ha acordado ¿eh? ¿viste un poco el live de Toñi Ponce? sí ¿viste lo que dijo de los paliers también con el con el Skoda KitKat? no, eso no cuando eso hubiera salido pues iba iba también y ahora me he acordado cuando tú lo has dicho que los llevabas en la bolsa de atrás de copiloto él se metió uno el de izquierdo debajo de su baquete y su copiloto en el en el suyo porque se ve que también en no sé qué tramo tenían un problema de de palieres con el con el Skoda KitKat y les pasaba también lo decían y lo llevaban uno en cada lado uno en cada uno ayer tela también vaya esto vaya genio ayer también a ver vente a correr un eslalom a Galicia que tiene el coche campeón gallego a tu disposición joder deja en el coche y todo a ver a ver esta también es buena sí que es verdad mira Isaías ahora que están de moda en por la a ver ahora que están tan de moda en las circunstancias ¿le das al simulador? no la verdad que no nunca jugué ni a la play ni a la consola ni ni al simulador no hay tiempo bueno hay tiempo jugué un día y vi que se me daba mal y dije esto hasta luego es tu favor tiene razón ahora Isaías está tan de moda está todo el mundo dándole el otro día vi a a Jean Sulan en una carrera de circuitos con con como se llama cortocésped sí vaya esto ya se nos va a dar mal con los cortocéspedes y la peña antes de unas hostias pero bueno mira Jorge el topo de la ciana te pregunta Mora ¿corriste el rally sprint de febrero en el 2014 con el Fiesta Redondo? ¿de cuál? ¿qué rally sprint? favero 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 no corrí cacabelo cacabelo a ver ah sí esto también lo han preguntado antes hostia esta igual no lo sabe bueno igual sí o no no sé estoy pensando en alto hay mucha diferencia entre la preparación de tu 205 el 205 de Gorka Chustegui este último rodaba muy rápido también saludos desde Soria sí que era un buen coche y Gorka muy rápido sí con Gorka hablo también mucho por teléfono y la verdad que cuando empecé a montar el coche a pasarlo de 8 válvulas al motor 16 me ayudó bastante que hay que inventar no es llegar y poner el motor hay que inventar muchas cosas y la verdad que le iba preguntando y me fue ayudando y y sí había hay diferencias el de él estaba muy preparado y todo pero la verdad las cosas hay que decirlas como son el coche de él estaba menos preparado que el mío no tenía caja secuencial no tenía tampoco los caballos que tiene el mío pero el coche funcionaba muy bien eso hay vídeos ya quitando de que él iba muy muy rápido el coche se ve que funcionaba bien sí sí ese coche era hostia de él sí ¿qué caja secuencial llevas? no sabes de un C2 si pudieras correr un rally del mundial ¿con cuál te quedarías? solo corrí uno el de Cataluña entonces tampoco te sé decir cuál el de Cataluña la verdad que es muy guapo los tramos de tierra y todo guapo mira Rubén Ferrerón que también tiene un 205 que él lo tiene para tierra por eso y ya se está ahora decía un poco que se había quitado estaba con el enduro y tal pero desde que ve los lives se ha calentado otra vez y el otro día lo estaba trasteando y de comparativa 205 versus 208 R2 más rápido el 205 pero más nervioso que el 208 es que no no soy yo sí comparando tu 205 versus un 208 R2 más rápido el 205 tuyo pero más nervioso bueno más rápido de de potencia y de todo y sí yo probé los dos y la verdad que yo creo que el 205 como lo tengo yo tiene más más potencia que el que el 208 R2 pero el 208 también es es nervioso de atrás bastante nervioso pero yo creo que es muy parecido son la conducción lo único que el 208 tiene dirección rápida y el mío la tiene normal y y eso a la hora de conducir también se varía mucho pero yo creo que de nerviosos por ahí andará el 205 es muy nervioso pero es a lo que vamos el coche ahora ya tiene mucha fuerza y quieras o no pues el chasis aunque la carrocería es muy buena porque tiene una carrocería buena es lo que es entonces ya cuesta ya conducir esto no sé si es notición yo no yo no lo sabía no lo había de algún lado Iván Iván lo dice dice ahora que vas a ser padre va a acelerar igual sí sí es una cosa que que yo creo que lo que tenga que pasar que pase y tampoco vas a andar ahora mirando o sea vas a ser vas a ser padre sí sí felicidades hostia por eso que digo que no muchas felicidades felicidad a a felicidad a Manuel que no se sabía y lo ha dicho Iván el tío como muchas felicidades a ti a tu pareja y a quien venga ya sabéis si es niño o niño o no niña niña hostia venga dos contra uno eh Manuel a ver eh ¿qué te pareció el Rally Islas Canarias 2016 con el Fiesta y si irías con el 205 sí la verdad que ahora viendo ya con el Fiesta como fui me gustaría ir con el 205 los tramos son tramos muy rápidos y de ir a velocidad y yo creo que que me gustaría estar ahí mira Jesús Jesús LR no sé si es Jesús bueno da igual ¿qué prefieres correr el seco o en mojado? me da igual flipa es una cosa que si está mojado que esté mojado que diga si está todo el tramo mojado me daría igual correr en mojado que en seco la verdad que en mojado me encuentro muy a gusto y es donde salen también los tiempos mejor que en seco para el tipo de coche que tengo yo cuando está mojado pues los resultados si vas rápido salen mejor mira dice Mora eres muy humilde un abrazo y otro para ti Arnaud pues muchas gracias chicos un abrazo también para vosotros Santi Pérez te cambio una camiseta de tu equipo por una de nuestro joder pero si las camisetas se tienen que vender no las cambies bueno ya está el que hable que yo algo que me de comercial que es mi oficio es mi oficio es lo que tengo mira Gabriela dice en el día a día antes del confinamiento o a qué te dedicas no está currando porque cada vez que lo pillo lo pillo aparte que le he estado atabalando mucho le he estado ligando tirando por culo hablando mal y claro Manuel Manuel siempre lo pillo haciendo algo o sea que a qué te dedicas Manuel trabajar y luego cuando llego a casa pues me voy para el garaje que está justo aquí al lado de casa me meto allí con el coche como la mitad de la gente que debe correr con coches de rally que bien sea unos que estén desmontando otros haciendo otro coche yo ahora pues estoy haciendo otro coche y ahí enredando todo el día mira esta también es buena y debajo hay una que hostia Kevin acabas de llegar porque lo que preguntas ya te lo diré por qué ¿qué preferencias tienes en el tema de ruedas de neumáticos cuáles sueles montar ahora has cambiado ¿no? Manuel ahora estás probando los remarios nuevos sí yo siempre corrí con janco en seco de las antiguas las que no son fías y ahora el año pasado probé en el rally de canga las fías las cumo y de mojado corro ahora con las michelin con michelin a ver Kevin es que para cuando mora versus carracedo que opinas bueno Kevin hace media hora ha estado carracedo aquí y hay un rally en cacebello no me acuerdo nunca el nombre el pueblo de cacaberos eso coño que si todo va bien en febrero del año que viene haremos una fiesta y será una fiesta no es un pique no vuelvo a repetir que se os va a bueno sí que se picarán lógicamente la gente sale a correr para ganar pero que no es para echarle esto pero bueno y qué opinas de él también lo ha dicho voy a decir que que bajes Andalucía a correr por bajar se puede ir a todos lados Sergi va bajo que deben ser parientes lo único que Sergi es de aquí de Cataluña y el tío es de aquí dice Iván un segundo menos por kilómetro a la que eres padre dice no yo apuesto que no mira Juan Miduran ¿cuándo saqué el merchandising? ya tienes camisetas ¿no Manuel? ¿tú ya? sí pero ahora se acabaran y no tenemos muy pocas ya payas disponibles ya ya serán más ¿no? sí sí cuando empiecen los rallies haré más Samu ¿qué te parecen los N5 comparados con los R5? bueno N5 la verdad que no probé ninguno probé el de el de Alberto Ordoñez otro chaval que corre aquí y la verdad que el coche de él yo los demás N5 no sé cómo funcionan pero el de él es un gran coche y él es un gran piloto pero el coche del N5 funciona muy bien yo lo probé y de fuerza muy similar al R5 ¿qué te voy a decir? eso que antes se me había quedado que le habían dejado por aquí la pregunta en el aire ¿quique Ojeda probó tu coche? sí ¿y qué dijo? ¿y qué dijo? lo probó el año pasado antes de pegar el golpe que pegara y me dijo que corría muy bien el coche y demás pero que no sabía cómo cómo se podía ir a esa marcha con él que no me lo dijo así pero me dijo que el coche que era bueno pero que tampoco era tal y luego este año después en el rally de Cangas lo vio y sí me dijo ahora aquí es un coche ahora todavía no lo probó te quieren ver en el Rías Baixas en Galicia ¿cómo ves la evolución del automovilismo? también es curioso bien yo creo que aquí en Asturias ha mejorado mucho y dan premios los que antes no se daban y todo yo creo que están haciendo las cosas bien en ese punto están haciendo las cosas bien y yo creo que que muy bien Sergio pregunta ¿qué tal te fue con las ruedas MRF? bien las ruedas las probé en Osnayo que ganamos con ellas las ruedas funcionaban bien lo que pasa que para mi tipo de coche que tengo yo las ruedas digamos que tenían que hacer otro compuesto y las ruedas funcionan bien pero más bien para un coche de 150 caballos 160 así pequeños de compuesto luego para coches grandes sí creo que van bien pero para coches pequeños tienen que ser de 160 caballos para el mío iban bien pero no no acababan no acababan de ir como tenían que ir aquí pregunta esto no lo sé ¿tu padre corría ya Manuel? sí dice ¿con qué coche corría tu padre? pregunta el asturiano participado corría exactamente corría con un 124 corría siempre le gustó ese coche y tenía ese coche de chaval creo que tenía ese coche ya y le gustaba correr con él y corría con él corrió bastantes rallies y subidas yo corrí con él una y en el rally que fui yo con el de copiloto chocamos tres veces hasta que ya quedó el coche para tirar ¿correrías todo el campeonato de rallies y rally split en Cantabria? si no coincidiera con aquí sí pero la verdad que los rallies me gustan pero los rallies correría el de rallies antes que el de rally sprint rally sprint aquí en Asturias tampoco es que corra mucho rally sprint corrí el de Kares Deva más bien porque el que me hace el motor es de allí y va y y el organizador que es un patrocinador que que tiene allí el taller y más bien corro por eso pero no o algún rally sprint que que lleve que que vaya a probar el coche o a probar alguna cosa que le hice al coche pero no me no me gustan los rallies primos mira José Manuel el canario te he preguntado Manuel ¿utiliza el pie izquierdo en el freno? ¿el qué? es que se cortó el pie izquierdo ¿se utiliza el pie izquierdo en el freno? sí sí mucho Isaías te dice 205 206 306 o 309 306 no pruebe ninguno ni 309 solo pruebe el 205 pero yo creo que de esos todos yo me quedaría con el mío el 309 por amigos que que sé que tuvieron alguno de calle sí creo que son bastante nerviosos de atrás y eso entonces yo creo que con el 205 Erika dice ¿te dijo algo sordo cuando hiciste segundo scratch en el rally sarón? ¿Manuel? hola se va ¿me escuchas Manuel? ahora ahora sí ¿ahora sí? vale dice Erika te pregunto vale perfecto si te dijo algo sordo cuando hiciste segundo scratch en el rally a sarón no sordo tiene mucha amistad con Iván con mi copiloto y la verdad que que él ya en un rally hace años que fuéramos a correr el rally de Cobreses nos fue a ver a un sitio cerca de donde vive él y la verdad que dijo que que pasáramos muy rápido y en el rally de cabezón de la sal el primer tramo estaba nevado y él estaba en una bajada mala y estaba todo nevado y me acuerdo no sé si miento creo que llamar a Iván cuando llegáramos en meta y le hubiera dicho que estábamos locos que bajaba todo el mundo despático bajábamos nosotros por donde la nieve a toda cuando saltaste al nacional el rally más complicado es Ferrol no yo creo que no el Ferrol fue el primero que corrí cuando salté al nacional y bueno fue más bien difícil porque nunca se hubiera corrido el rally los tramos eran muy rotos eran casi todos igual tú salías de coger las notas y entrenar un rally un tramo y cuando ibas para el siguiente parecía que estabas en el mismo tramo entonces era un poco difícil pero yo creo que siempre lo dije el rally del nacional que corrí los que corrí y para mí el más difícil fue cuando llegué a Canarias que llegabas allí en el avión ya yo soy muy nervioso ya de por sí y dos semanas antes de de irme para allí cuando ya no dormías ya estaba dando vueltas a ver lo que me voy a encontrar ahí cuando lleguemos a ver tal y la verdad que llegas allí te bajas vas a donde las asistencias luego el día siguiente a coger a reconocer los tramos y la verdad que iré tú ¿a dónde estoy? y tal pero luego una vez que llegaste al hotel y miraste con el copiloto las notas y ves que coincide todo bien pues ya me quedé tranquilo y dije bueno si están las notas bien pues vamos a intentar hacerlo bien y la verdad que fue un rally que me quedó grabado por eso porque yo era muy nervioso y me salió muy bien aquí preguntan si el padrino de tu hija será Iván Iván sí Iván no no Iván no Iván no que Iván está para que lo piden a él esto esto si quieres lo contesto si no no es que no sé de qué va yo aquí ya me he perdido ¿te pareció lógico lo que hizo Ordóñez en el carbón dejándote pasar? sí yo creo que sí es una cosa que se puede hacer se hizo en el mundial se hace porque en el mundial hay órdenes de equipo y a veces se hace y él no estaba corriendo los rallies el campeonato y entonces él dijo que se lleva muy bien conmigo y yo con ellos y con todo el equipo entonces dijo yo para no bloquearte puntos te pasas delante y yo no sumo puntos y no te los quito a ti y está y la verdad que tampoco yo no quería yo dije que no tal pero fue una cosa que se hizo y si se hace en el mundial ¿por qué no se puede hacer aquí? claro sí sí dice consejo para un 205 rally de carreras con motor y caja de serie ojo depende de dónde vaya a correr porque tiene que ser tiene que haber más porque si no el coche es un 1.3 y si un 1.3 preparado corre mucho puede llegar a correr mucho pero si está de serie pues hoy en día con los coches que hay corriendo va a ser difícil si es para divertirse y tal sí sin problema venga va retiramos cuatro más a Manuel y que se vaya a comer que si no me va a pillar manía al final y todo entre lo que le he llamado lo que hemos hecho en el Instagram y en el Facebook y ahora te quieren en Madrid también mira una pregunta también curiosa ¿no te gusta la montaña? la subida nunca nunca corrí ninguna nunca he corrido ninguna si he dejado de correr con con ruedas CM CRF ya vuelven a estar mientras que le quedan pocas ahora dice que era más ¿el qué? tus camisetas el merchandising por aquí hay Jaime Jaime 2 dice que trabajar poco zángano ese y es uno que trabaja conmigo ese es un zángano que no la malo fumar yo lo he dejado ese y el rey del pito el rey del pito dice Rubén por tejo te pregunta si eres mecánico ¿pero eres mecánico? más o menos yo pues mi coche se hace lo todo menos los cables tema de cables que no no nos entendemos muy bien pero lo demás sí a base de tantas veces montarlo y ver a mi amigo Naufel que siempre desde que yo tenía 16 años me dio para casa de él a verlo trabajar y la verdad que pues he aprendido mira Tucho nos hace una pregunta a ti y a mí dice creo ¿sabéis cuándo van a empezar los rallies desde desde todo esto? uff difícil yo estoy con Manuel yo no os asustéis pero yo os voy a decir que este año raramente vais a ver algún rally por desgracia por desgracia os lo digo para iros preparando ojalá no sea así pero lo veo muy complicado sí difícil yo pienso que los va a ver pero mira Manuel es más positivo que yo yo soy más negativo yo hablas lo típico llevo un mes y una semana de live hablas con unos con otros y hostia Martín Martín dice ¿qué opinas de las carreras virtuales y de los equipos virtuales? bien es una cosa que ahora según está pasando lo que está pasando el que pueda echarlas pues ¿por qué no? yo si tuviera para echarlas las echaría aunque no esté de jugar pero yo creo que bien es una cosa buena lo de los rebotes que habíamos explicado ha cambiado por temas de que su mecánica es más potente y a esas ruedas no lo van las MRC las Hankook tampoco y ahora con Michelin Maja Rally a Ávila sí Kevin aquí me refiero yo no es un pique es que prefiero el pique con esto esto tiene que ser como son todos los rallies cosa sana y que sea muy vistoso lógicamente que estén Manuel y Javier en un rally pues será vistoso es lógico estaremos todos allí ¿siempre ha llevado a Iván bajo a tu derecha? sí a Iván empezó a ir conmigo de seguido en 2015 corrió alguna carrera en 2014 creo alguna suelta y luego en 2015 ya empezó de seguido y sí a no ser el año pasado en rally sprint de Carballín donde pegué el golpe que llevaba a un amigo mío que va siempre a las asistencias y ya le hubiera prometido que lo llevaba él y la verdad que mira lo llevaba él y no fue la experiencia buena pero bueno este año porque pasó porque pasó lo que está pasando que yo dije el año pasado chocamos en Carballín este año volvemos a ir a Carballín los 10 puntos y no se hace César Chume te pregunta si llevas mucho freno atrás en el 205 de serio de serio yo creo que lo pregunto por el repartidor no por repartidor no repartidor llevo para frenada para atrás y le paso bastante frenada para atrás para que no frene de adelante mucho bueno hostia esto no lo sé a ver si lo sabe yo no lo sé ¿qué opinas de lo que comentó Sergio Vallejo esta semana? ¿qué comentó? ¿me suena algo? sí comentó de que de que tenía que tenían que dejar correr los coches los 205 y cosas así leí por encima tampoco leí tan algo de eso pusiera bueno buena gente Sergio ha estado aquí un tío muy muy crack sí también muy una persona a mí me lo dijo bien claro no yo no hago entrevistas yo corro carrera digo ya pero si es que no hago entrevistas yo estoy aquí hablando contigo un rato con más peña bueno va vamos a hacer la cosa hay muchas preguntas otro día lo lo liaré lo intentaré liar a ver si se le es que igual se esconde me bloquee todo el guacho Manuel tío un placer muy muy grande sé que que esto no no te acaba de convencer pero bueno ya has visto que yo lo yo lo hago así muy de ir por casa para que os lo paséis bien que lo pase bien también toda la peña asistente muchísimas muchísimas gracias de nuevo felicidades por tu paternidad gracias a la familia y bueno durante todo el mundo hemos dicho lo de Carcabelo este rally lo tenéis en vuestra mano tú y Javier para hacer un espectáculo que yo creo que será sonado y lo vamos hablando lógicamente lo vamos hablando quedan unos días pero ya esto rápidamente lo tenemos aquí Carcabelo sí sí la verdad que eso de Carcabelo va a estar bien yo encantado porque lo que hablamos cuanto más gente haga corriendo y tengas que apretar más el acelerador pues mejor todavía y ahí que ahí va a ser maricón el último y ya está se tiene que ver no lo querían no lo quería la gente es morboso pues ahí lo tendremos lo decíamos lo decíamos con Javi que acabéis el rally con los coches enteros gane quien gane yo creo que será un espectáculo digno de ver y admirar y oye y yo contento de poder estar ahí viendo y bueno y los aficionados que se van a volver locos viendo a dos grandes de bueno pues lógicamente de España con los coches de los rallies vamos mejor dicho lo he dicho Manuel muchas muchas gracias perdona por este mal rato que he hecho de facebook de teléfono de whatsapp de no sé qué pero te mando un abrazo muy muy fuerte a ti e Iván ya te pillaré también un día de y ya está ¿vale? vale bueno muchísimas gracias y buen provecho gracias amigo chao chao